Y ahora le vamos a mostrar el preciso instante en que varios vehículos cayeron dentro de un centro comercial. El techo se desplomó. Era el estacionamiento de este establecimiento en Brasil y estaba justamente encima del área de comida. En ese lugar se estaban realizando trabajos de ampliación. Por fortuna no se registraron heridos, pues minutos antes habían desalojado la plaza por una fuga de agua. Pero fue increíble ese momento. Por fortuna no hubo explosión.